En el 2018 inició la transformación en México. Se transforma para pasar de un país de corrupción, limitaciones y justificaciones a uno en el que los derechos del pueblo son prioridad, en el que ya no existan justificaciones que cubran un gobierno ineficaz y en el que la bandera de la corrupción quede en el olvido junto con sus dueños. Así es, el México de ahora busca ser un país próspero de oportunidades y en el que derechos básicos como el acceso universal a la energía son prioridad para nuestro gobierno. Aunque les duela por sus contratos que hicieron a espaldas del país, esta es la nueva realidad. Como dije, la universalidad es un principio que nutre las políticas públicas de nuestro presidente de la República con el fin primordial de garantizar los derechos sociales de todas y todos los mexicanos, siendo el acceso a la energía un claro reflejo de ello. Desde que iniciamos los trabajos en esta 64ta legislatura, las y los diputados de Encuentro Social dejamos claro que nuestra visión era hacer lo socialmente correcto. Y esto se traduce en el rescate de nuestra soberanía energética, en impulsar el sector energético y en fortalecer a las empresas productivas del Estado. La industria de los hidrocarburos es clave para el crecimiento de la economía, pues fomenta el desarrollo y la competitividad de México en el mundo. Hoy analizamos y discutimos el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, que es una reforma de amplia trascendencia nacional para el presente y para el futuro. A través del ahorro de energía y un eficiente suministro de hidrocarburos y petrolíferos, se materializará el fin primordial de salvaguardar la seguridad nacional y devolver al pueblo de México la soberanía energética que le fue negada por unos cuantos. En materia de combate al robo de combustible, se lograrán mayores avances en coordinación a la política de almacenamiento establecida por la Secretaría de Energía. El dictamen considera como parte fundamental la actualización de rubros como almacenamiento, comercialización y distribución de hidrocarburos, así como la renovación de permisos. Retos como el desabasto de combustibles de los últimos años y desajustes económicos ocasionados por la crisis sanitaria, exigen un marco jurídico adecuado y competente para el almacenamiento de hidrocarburos. Una reforma como la que hoy se presenta contribuirá al desarrollo de una industria energética sustentable, competitiva y eficiente. Reforzaremos la transparencia en los sistemas de medición de hidrocarburos a través de auditorías periódicas por unidades de verificación acreditadas. Se privilegiará el desarrollo de proyectos enfocados al fortalecimiento de la red de almacenamiento, transporte, distribución y venta de petrolíferos. Compañeras y compañeros legisladores, hoy tenemos esa gran oportunidad de devolver al pueblo mexicano la soberanía energética que le ha sido negada, privilegiando la producción a partir de fuentes energéticas propias y sustentables. México tiene un gran potencial en materia de hidrocarburos. Por ello, en el PES contribuiremos al desarrollo sólido de esta industria. Por ello, votaremos a favor de este dictamen. Estamos seguros de que el país requiere de acciones para salvaguardar la soberanía energética del pueblo de México, porque eso significa privilegiar el crecimiento de la economía nacional e impulsar el desarrollo y la competitividad de México en el mundo. Las y los integrantes de Encuentro Social privilegiaremos lo socialmente correcto sobre lo políticamente aplaudido, porque lo primero será un legado fructífero y lo segundo no es más que un efímero alimento del ego. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada Presidente.